¿Qué pasa con la gente de Guilford? Esto es lo que vamos a hacer ahora, la movilización sea en conjunto, vamos a marchar hacia la ruta y bueno, vamos a hacer una avanzada con los dos seccionales, tanto AOT como AT. ¿Van a entregar algo a Fiscalía? Vamos a entregar un petitorio a Fiscalía pidiendo por ese expediente archivado, el 5053 barra 16, que fue archivado en su momento y bueno, no es responsabilidad nuestra, no sabemos de quién es y queremos ver quién fue el responsable de haber archivado. Con esos 80 compañeros que ya habían hecho todo para pasar a planta permanente y de golpe quedaron sin nada. ¿De la escuela 743 hicieron una presentación y también de las 146 padres en este caso? Sí, sí, sabemos de las 743, pero bueno, bienvenido si hay otro colegio que va a presentar el curso de amparo y va a obligar al gobierno provincial a sentarse con la seccional AOT. ¡Suscríbete al canal!